Kentucky Fried Chicken, servicio a domicilio 3961919, presenta Hombre Barrio, el guardián de Colima Me encuentro en este momento sobre la carretera Colima-Manzanillo, aquí precisamente sobre el libramiento sur donde se lleva a cabo pues esta remodelación, remodelación y sobre todo la ampliación de los carriles estas puentes de desnivel que se están construyendo para mejorar aún más y evitar los accidentes que se registran siempre en la curva de Ligaral y en este entronque de la carretera Colima-Manzanillo los puentes ahí están, avanza la obra y también el caos vial que se genera por las mañanas por esta zona, la gente que va rumbo a Manzanillo a través del libramiento sur y por lo que se requiere por la presencia de agentes de tránsito para poder controlar el tráfico que entra, sale de este arco, este libramiento sur hacia la carretera a Manzanillo Hombre Barrio, el guardián de Colima